¡Hey que hora chicos y todos sean bienvenidos a un nuevo video para que sean más que perfectamente bien! ¡Gente de para! ¡Huuu! Y en esta ocasión me complace a presentarles el juego de Slender Streets El cual antes que nada quiero avisarles que esta es una promoción pagada Me están pagando para traerles este juego aquí dentro del canal Así que muchísimas gracias por fijarse aquí dentro del canal Y traer este hermoso y muy, muy raro juego Porque andan investigando un poquito de él, ya saben que yo no los juego Para bueno, para tener muchas veces lo que es la primera impresión El juego es un click at point He jugado muy pocos click at point Así que pues bueno, vamos a ver que onda El juego es de terror psicológico Así que esto, esto se va a poner chingón chicos Esto se va a poner chingón Así que aquí abajito en la descripción del video se va a encontrar el enlace para que vayan a jugar el juego Que es gratis, es gratis Lo pueden jugar gratis chicos Así que ya está disponible, lo pueden jugar, lo pueden disfrutar Así que gratis juego aquí abajito Así que no perdemos nada Simplemente por jugarlo Porque es, it's fucking free Así que vamos a darle duro chicos No sé por qué no tiene música al inicio del juego Bueno, aquí en el menú ni nada No hay nada Así que vamos a pucharle el nuevo juego Vamos a ver, ahí está Ok Ok Se ve brillante al primero Inmersa en tu obra Inmersa en tu obra Inmersa en tu obra Atención por lo que es popular Atención momentos de inspiración De los ombros inesumibles del mundo Pero inmersa en tu obra Pero inmersa en tu obra En cualquier cosa En eventualmente Se va a llevar a cabo Ok Ok Este me recuerda un poquito a como Tipo Alan Wick Un escritor Sumergido Ok O sea, ese es ese vato Esta ¿Qué? Ah, mierda Ah, pensabas que un sueño recurrente Inventualmente tendría menos No sé ¿Nueve? Necesito tomar un descanso Salgo de esta sala Un poco Más acciones Ok O sea, que podemos Oh, ok Podemos agarrar Objetos con lo que es El clic izquierdo Y hacer, bueno Acciones con el clic derecho ¿No? Ok, a ver Ok, vamos a pucharle acá Libreta Ok Vamos acá Dice Arrasla para combinar Oh, o sea También podemos combinar Y todo eso Ok, interesante Se lo damos a él Ahí está Dice La misma pesadilla otra vez Debería dar un paseo Para aclarar mi mente Ok Perfecto Salir a la calle En la madrugada Mientras Hace un par de segundos Tuviste una pesadilla Yo creo que es la mejor idea Ok, perfecto Eh, supongo que tengo que salir A ver Ah, ok, ok, ok Puedo hacer esto Ok Eh Detro de limpieza Ok, agarramos el De limpieza Vamos a ver acá Manoscrito Vamos a ver qué pedo Supongo que puedo Puedo ver, ¿no? ¿Qué chingado dice? A ver, usar No, no, no Usar Ok, quería usarlo Ok, se acaba de salir Perfecto A ver ¿Podré poner esto Aquí? No, no me deja usarlo Ok ¿Qué pedo? ¿Qué mal rollo? O sea O sea Hay cintas De policía Da, da, da Muy mal rollo Da, da Muy mal rollo Y aún así va a salir A la calle Cabrón A ver, vamos a ver acá Hay más cintas Hay más cigaretas En el piso Que hay aquí Creo que Pasé por esta vista En mi camino A la ciudad Ok Habitación 2 Hay un signo de no Disturbre En la puerta No sé si Si alguien está En este ruido Ok Ya no hay más Perdón A mí me gusta Estar puchándola Todo No le doy A eso Mucho Ok Vamos acá El vestíbulo Temos que salir a la calle No fue lo que dijo Ok ¿Qué pedo? Esta señora Me da Me da Me da Mal espina Eh Ok Vamos a hablar Con la señora Dama Elegante No es el escritor Bienvenido a Villa Ventana ¿Hemos conocido? Oh no Pero vi que tu escasez De lluvia de libros Se abrió En tu camino En el hotel Y desde que Suena como Que eres En realidad Un escritor Simplemente MUST Meet Oswaldo ¿Quién es Oswaldo? Oh Un historiador más maravilloso La vida De todas las partidas Que se atende En realidad Él vive A pocas puertas De aquí Ok Gracias Señora Voy a ir Dile Dile Gladys Dice Hola Ok Eh Vine de muy lejos No está demasiado Arreglada Para ese lugar Obviamente No lo voy a decir ¿De dónde vas a visitar? Oh De cinco bloques Dile o diga ¿Viste aquí? ¿Por qué estás En un hotel? Young man Vacationing es sobre Mindset No distancia You've traveled Much farther Than me To be here ¿But are you On vacation? Good point Take care No lo voy a preguntar No lo voy a preguntar No lo voy a preguntar más Ok Vamos con el encargado A ver qué nos dice ¡Tapelón! Uh, hello Hmm ¿No te conocí? Harvey Green Uh, room 3 No, no se acuerda ¿Tienes una mapa de la ciudad Que puedo comprar? Hmm Eso es obvio Ok ¿La gente no normalmente Pueda pedir mapas? No estás en el libro Oh, maybe the morning guy forgot to add me when I checked in Uh, yeah Maybe Interesante So, map I'm the stand behind you Pero no hay nada Stand's empty Well then Guess I'm out of maps Guess so Thanks No problem ¿Qué pedo? Toda la gente de aquí Looks like keys for each room Toda la gente de aquí da Da, da un mal rollete, eh Little touches like this Help distract from all the Stains ¿Qué pedo con este lugar? La, 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 da muy mal rollo La bandería No puedo entrar Lavandería No puedo entrar Ok Vamos acá A ver lo de los mapas Pues vamos a salir así Chica de su madre Ok, pues vamos a salir Como les digo No soy muy afasionado De los Eh De los Click at Point No soy muy afasionado De los Click at Point Pero bueno He jugado muy poquitos No creo que juegas Larry Ok, vamos para acá Ok, hay una puerta Aquí hay hojas Ok, aquí hay algo Pero no, no me deja interaccionar Ok, acá No, la señal Exercise extreme caution When crossing Pues si no hay nadie Está muy raro O sea, es como si fuera un pueblo fantasma A ver ¿Has visto una tormenta recientemente? Nuevo radio No he oído de este No he oído de este No he oído de este ¿Y qué raro Ha visto a la rival Harvey Green Play en estos Rubble Espera ¿Qué? Hey, ¿Quién está ahí? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Azorato? This isn't funny I'm going inside Ok Al parecer el vato Está como en una pesadilla O algo así, no sé O worse Wait a second ¿Qué pedo? ¿Quién está escuchando la radio? ¿Y dónde está la radio? ¿Dónde está la radio? ¿Qué pedo? La pared está cubierta En clímpicos de noticias Pícturas Y escribirlas ¿Pero por qué hay un puzzle de crossword En el medio aquí? ¿Y qué son estos Pícturas de pícara Estas cubieras Estas cubieras Estas cubieras Estas cubieras Estas cubieras Estas cubieras Supongo que tengo que Rellenar esto Más adelante Me imagino que sí, ¿no? Ok, sí Me imagino que Con algo Este Un hombre Algo tengo que hacer Con esto Más adelante Probablemente 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 No lo sé Sacar la mesa Este lugar es un Completo Más Y eso está diciendo Algo que viene de mí Parece que viene de ahí Está cerrado No, está cerrado ¿Por qué? ¿Ozwaldo ¿Para que no lo molestara? ¿Por qué? Está Está muy creepy Este lugar Y todo el piso Está lleno de sangre Ok, hay unas Siqueras Vamos a agarrarlas Es sangre, ¿no? Todo lo que hay En el piso Saca el reloj Creo que está Está rompido No suena como La radio está ahí ¿Hola, Oswaldo? La puerta de la frente Estaba abierta ¿Está todo bien? Aparte del Estrano En tu casa La radio está En este No necesito Snoop No No parece Que alguien Estaba ahí La radio está En el piso Ok, a ver Con las llaves Podría hacer algo A ver, vamos a ver Con las llaves Con las Con las tijeras A ver Vamos a agarrar esto O sea No me deja entonces ¿Qué hacemos? Ok Ok, pues vamos a salirnos No podemos hacer mucho aquí Ok, acá hay un maniquí Porque verga Hay un maniquí aquí Un poco Pero es en un piso Quizás puedo limpiarlo Y venderlo ¿Qué? O sea ¿Cómo guardaste Su maniquí En tu manita? No veo No veo a nadie En ahí Esa es la que Esa es la que Hace al baño ¿No? Que hay una boutique Sumptuos Garments Para el Elitista Está cerrado Ok Interesante Sumptuos Garments Para el Ok Vamos acá Acá hay un carro Acá hay una paloma Ok Podemos ir a First Y a Main Ok Vamos a Main Vamos a ver ¿Qué pedo? No debería Inventurar Too far From the hotel I No debería Inventurar Ah No me deje ir Más allá Ok Pues bien A ver Vamos ahora Del otro lado Ah Miren Acá hay un bosón Just a typical Mailbox Ok Vamos Supongo que ahora Vamos del otro lado ¿No? Ok Unas vías del tren No he oído de ningún tren Hasta ahora Y me wonder Si esto es abandone Ah Hola Little chico ¿Dónde vas a ir? Ok Esto será como una tipo Referencia Alicia en el país A la verga Me espantó What the hell was that? What? A la shit Welcome to Villa Ventana Your window to a better life Window? I feel like a door Would be more helpful No way I don't know what that creature was And I don't want to find out No way Vamos A mi edad al bato ¿Cómo ves? Me espantó Me espantó Esa pinche cosa Ok Pues vamos al hotel No sé No hay más Vamos a ver A la señora Enjoying your stay, dear Vine aquí atrás del bosque I saw Some sort of creature At the edge of the forest ¿Tienes alguna idea De lo que eso podría haber sido? Oh Veremos el racón o un ratón O un ratón Bigger que un ratón Lo sacó a un ratón Y se fue Ah Un bobcat Un ratón Es raro Es raro para que ellos Venir tan cerca No Ok Si dices así Un ratón Ok I'm going to be I'll give it a rest When you learn how to brew A half way decent cup of tea ¿Dónde está el viejo viejo? Me amaba Cuidado Mis nervios están demasiado fuertes para dormir No me imagino que las plantas duran mucho tiempo aquí Viendo por el estado de mi rueda No voy a ir allí, es suficiente para que comparta una pared con ella Hay sangre en el piso O sea, me da un mal rollo todo esto Ha estado aquí al menos un tiempo Lo único que queda es Es entrar a la casa de este vato A la casa de Oswald No estoy seguro de por qué haría eso No estoy seguro de por qué haría eso Eso probablemente sería dañar A ver... Con la lupa, ¿no? Dice... Acabo de leer mi nombre en la radio Pero... ¿Dónde está la radio? ¡Está aquí adentro! ¡Está aquí adentro! A ver... ¿Hace que se vende a la mesa otra vez? ¿Había una lucha aquí? ¿Por qué otra vez a todos estos caminos se han convertido? ¡Haztad! 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 ¿Haztad! ¿Haztad? ¿Qué haría eso? No veo el punto Hay que hacer más de esto que solo una palabra Aunque esto parece como si fueran casas, ¿ven? No sé, ¿me da esa sensación? No sé, no sé qué hacer ahí Es que no hay muchos lugares a dónde ir A ver, quiero ir a la casa de este que diga... ¿Quiero regresar al hotel? De hablar con el señor este, a ver... Él no parece demasiado duro en el chat Él no parece... Parece que... ¿Está perdido? ¿Esto parece sin duda? ¿Cómo ayudaría? No veo el punto Es que qué diablos tengo que hacer Ok, chicos, tuve que ver un pequeño tutorial para ver esta parte Porque, bueno, era imposible saberlo Porque, bueno, como el juego está completamente en inglés Si tuviera en español esta puzle, pues, bueno, se entendería bastante Así que aquí tengo lo que es la respuesta Fue lo único que vi de... Para resolver esto Así que, pues, bueno, vamos a resolverlo Ahí está Es... Esto Tel Ok, Tel Después necesito poner este Que es acá, en la A Ahí está Este va acá Y este... Creo que va acá Ahí está Ahí está En esa historia El narrador esconde un cuerpo bajo el piso Espero que Oswaldo no considera eso una fuente de inspiración Hay una llave en la esquina del rango Como si se ha estado llenando recientemente Y si, 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 si... Es una llave o es para el escritorio O es para el baño O es para el baño Ok, es para aquí ¡Ah, es la verga! ¿Un policía? ¿What? Good God What the hell is going on in here? Who are you? What's your name? Ok, Oswald Ok Ok Kirby Green My name is Harvey Green I'm in town for business I'm staying over at the... What business? ¿Qué clase de negocios? I sell books I have a card in my pocket Can I... Slowly What's all this on the wall? What have you been doing? Nothing No, I... I don't know what any of this is Bullshit It's true Ok Esta aquí Unos pacomeneros Algunos de esos recortes Son de haces meses, ok Ah, ok, vas a decir la primera Just a few minutes I've been in town less than a day Whatever's on that wall It must have taken weeks Let's say I believe you Why are you in here? A woman at the hotel suggested I meet Oswaldo Describe her Older? Dressed like... She was at the Kentucky Derby That's Gladys, alright Mr. Green, do you have any knowledge of Oswaldo's current whereabouts? No, Sheriff Then I have a missing person on my hands Listen to me I don't know what the hell's going on in this room I do know that if people caught wind It'd cause a town-wide panic So you and I are going to make a deal I let you walk straight back to your hotel And you tell no one about what you saw What a weird word Or skip town And I personally escort you to a jail cell Do we understand each other? Yes, Sheriff Good Now get out of here What a weird word What a weird word Is breaking into a house What was I thinking? Am I losing it? No, I swear I heard my name coming from in there I didn't imagine it I couldn't have And even if I did I couldn't have imagined all that other stuff I saw in there I can't just sit in here and ignore it For starters, this is the only interesting thing that's happened in months No way I'm getting back to sleep right now Not after that Enjoying your stay dear I dropped by Oswaldo's house Oh lovely dear How is he? He's... Um... He was... Out You creative types are always off making mischief Take care What the hell is that lady? What the hell is that lady? What the hell is that lady? Okay Can we try to go again To the house of Oswald? No, there's the police Good evening officer Good evening Mr. Oh, uh... I don't believe we've met My name is... Uh... Hugo Victor Hugo I'm a tourist A tourist? Huh... We don't get many of those Well... Welcome to Villa Ventana Mr. Hugo Stay out of trouble and all that Is it safe for me to be out at this hour? Are you keeping out of the crosswalk over there? Uh... Yes Then you're fine What's so dangerous about that? Okay I wish I knew Almost every time we're called out It's because some pedestrian got hit Ah... That's why the letters are so strange An enormous creature jumped out at me at the edge of the woods Ha! First time in deer country Mr. Hugo This was no deer It was brown Like a deer Like a deer Totally silent Like a deer You don't understand It's... Relax Mr. Hugo You're not the first to get spooked I promise the deer will leave you alone if you give them the same courtesy Okay What happened in there? I'm afraid I can't comment on that Mr. Hugo Seems still under investigation That's what the sheriff is going to figure out more Ugh... Probably shouldn't have said that even Okay Stay safe Looks like it's locked from the inside Hmm... A ver... Mmm... Algo que se pueda hacer en la ventana? No, creo que no... No, creo que no... Vamos para acá... I shouldn't vent... 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 De alguna forma tengo que distraer al... Al policia, no? Para poder entrar... Just a tip... A ver... Algo menciono que no tenía que mencionar, no? What can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? Pass up! If that crosswalk's so dangerous, why not remove it? We submitted a request to City Hall Why didn't they do anything? They did... They put up... The sign Okay Any chance I could take a look inside? I'm something of a... Aspiring mystery writer? How did you... Suspenders Right I'm sorry Mr. Hugo We need to make sure nothing's disturbed You're just gonna have to use your imagination Writers are good at that, aren't they? Oh, oh, okay Okay, let's see... We're gonna take a peek in there for just a second... I'm sure Mr. Hugo, Sheriff's orders Officer, I think I hear screaming, someone needs help Me aprecio tu preocupación, Mr. Hugo Pero no escucho algo Es fomento, pero estoy seguro que está ahí Escucha de nuevo Mr. Hugo, creo que podrías usar Un par de horas de dormir, ¿eh? Quédate seguro Ok, a ver, si me dice cerca de las cruces ¿Podré poner el maniquí aquí? Exactamente, sí, sí, sí Ah, ok, a ver ¿Podré entrar A la boutique? Sumptuous garments Para el discernimiento ¿Podré de alguna forma Entrar a la boutique? Eso parece importante Not sure why I'd do that Dice, acabo de oír, mi nombre es la radio Ok Ok Dice, ¿y algo de ropa extra para ponerle? Ah, tiene algo de ropa extra Ok Debo encontrar el modo De llamar la atención Al servicio de la habitación Ok, perfecto, perfecto, perfecto Ok Entonces, tenemos que hacer una llamada O algo así parecido Platicar con el encargado Probablemente Es que este tipo de juegos Es que este tipo de juegos son largos Largos, largos No hotel front desk Is complete without a bell He doesn't see Ok De alguna forma Tengo que llamar la atención ¿No? A ver Podré poner Esta cosa Acá, por ejemplo Ok Ah, ok, ok Sí, sí, sí Tenía que hacer eso Ok Lleve de la bandería Vámonos Ok Entramos Ok Entramos Y Ok Bueno, aquí hay cosas Caja de herramientas Ok, no llevamos eso Ok No hay nada No hay nada Es off By These are all still wet Very wet These are all still These are all These are These are These are Ok Tengo que hacer algo aquí ¿Verdad? No hay nada ¿Verdad? No hay nada No hay nada A ver Eh ¿Podría ocupar eso acá? No No ¿Verdad? ¿No? ¿Qué haría eso? Poner la ropa, cabrón A ver Es esto Ah, ok Es aquí Ok, a ver Y Tengo que combinar esto con eso ¿No? Ahí está Ok, vámonos Vamos Vamos por acá Y Vamos a tirar el maniquí acá, ¿no? Ok, maniquí aquí This should look like The real deal To that cop Here goes nothing Ah, shit What Shit Shit I wasn't supposed Oh God What if I I What I Know this man From my What What Oh Oh Good Lord Did you see what happened, Mr. Hugo? I I I Didn't I I heard a crash And This damn crosswalk Signs useless Get back to your hotel, Mr. Hugo I'll call an ambulance Yes Officer What Okay, bueno Pero Pondra y aquí Pero ¿Qué diablos acaba de pasar? I Won't even realize I'm in here The radio Should still be in that desk Time to take a look ¿Qué mierda? 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 Ahí es ¿Y ¿Y ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Cómo? Whatever I need to find that station ¿Qué pedo? No light No shadows Oswaldo No light No shadows No light No shadows No light No 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 It's happening I have to warn Lena Alena What? What did I just That was him He was right in front of me And that thing Just Took him What did you find Oswaldo Oswaldo ¿Y la radio ¿Y la radio causó mi visión de Oswaldo? Oswaldo's diary Hmm There's several references to Alena Must be the same Lena he mentioned in that vision Wherever she is I have to find her I imagine It'll be easier than finding Oswaldo Pero bueno chicos Yo creo que vamos a dejar estos aquí O sea Se está poniendo cada vez más raro este juego Está muy muy interesante Me gustó mucho Es un poco extraño Un poco raro este juego Pero bueno Me gusta mucho Así que Sin nada más que decir Yo me despido Soy Cobnil Arriba No necesito Fucking Genta Y no se crean Todo gracias Y ojalá Felices Mayar Y a nuevo chicos Chao Chao